Hay una mujer, les recomiendo, es una película que yo no he visto aún, es una película que se llama Árbora de Alejandro Amenábal, pero se la recomiendo porque tiene la temática de homenajear a una mujer muy singular, llamada Hipatia de Alejandría. Dirigió la biblioteca y era botánica, filósofa, astrónoma, matemática, una mujer muy prodigiosa en su saber para cualquier época. Y lo mismo Cirilo la manda a matar arrojándola en su carruaje y la vana de soñar viva con conchas marinas en el año 415. Este poema trata de que ella figure su muerte yendo por las bibliotecas, por las salas de la Biblioteca de Alejandría y Hipatia. Lee a Aristarco y deja en el armario el rollo de papiro escrito en griego. Ya entendió el movimiento planetario, cada órbita al sol, arco andariego, avisa el llama, fruto solitario. En el jardín un cacto solariego le enseña en flor la luz del herbolario. Pasa al observatorio, canta, luego recita en alta voz un silogismo en la gran sala de filosofía. Sabe la onda justa del guarismo, toma a esquilo y presiente la jauría. Zajada en el horror, ve en espejismo su carruaje hacia el mar de Alejandría.